Gracias por ser parte de Insecta, Festival del Bosque, el logro colectivo más innovador, cultural, ambiental, recreativo, educativo e inclusivo en el bosque de Chapultepec. Millones de personas disfrutaron Insecta, Festival del Bosque, y sigue siendo tendencia. 37 fotografías en gran formato de insectos, 11 insectos monumentales y esculturas instaladas en el Lago de las Típulas. 101,935 personas participaron en los talleres, óperas, obras teatrales, lecturas asistidas y conferencias. Un ángulo entretenido para apreciar la belleza de los insectos. Organizaciones de la sociedad civil, comunidad científica, artística y académica, además de medios de comunicación nacionales e internacionales. Más de 2,500,000 personas alcanzadas en redes sociales. Más de 110 notas en medios de comunicación como televisión, radio, prensa digital e empresa cubrieron el evento. Y más de 40,000 visitas al sitio web. Se colocó en agenda pública la importancia de la existencia de los insectos en la vida del planeta. Jóvenes y adultos apasionados de la vida silvestre participaron de manera generosa con su tiempo y trabajo. Más de 100 voluntarios. La dirección del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y Fundación Coppel te agradecen por participar en este festival. Y por mirar a los insectos desde la perspectiva sostenible de nuestro planeta y de nuestra ciudad. La exposición en sí y lo que vienen siendo los eventos al aire libre. La verdad es que está muy padre el evento, muchas gracias por la invitación. Este tipo de eventos nos da la oportunidad de salir como familia y aparte pues cultivarnos. La verdad sí es importante que lo sigan haciendo. Podrás visitar las exposiciones hasta el 10 de julio del 2022. Gracias por hacer posible Insecta, Festival del Bosque.